Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Este es nuestro primer video del año. Espero que este año esté lleno de muchas cosas buenas para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Oigan amigos, fíjense que hace algunos días platicando con una amiga, mi amiga Miriam, saludos. Me comentó que había tirado un par de muñequitas que su niña ya no quería, que ya estaban echadas a perder, que las había roto y las había hecho un montón de cosas. Yo le comenté que por qué no me las trajo para rescatarlas. Dice, ¿a poco eso se puede? Dice, claro que se puede. Y logró rescatar esta muñequita. Está muy estropeada. Tiene su pelo mal. Está quebrada. Pero a mí me gustaría renovarla. ¿Me acompañan a hacerlo? Ok amigos, ahí quedó ya nuestra carita bastante limpia. Vamos a soltar su cabello porque hay que lavárselo. Está bastante enredado. Vamos a ver si logramos desenredarlo. Y darle un bonito peinado. Vamos a mojar muy bien su cabello. Muy, muy bien mojado. Y lo vamos a lavar, aunque ustedes no lo crean, con jabón para trastes líquido. ¿Por qué este jabón? Porque este jabón quita la grasa que pudiera tener en el cabello. Porque las niñas la agarran con sus manitas sucias, con comida y todo eso queda en el cabello de las niñas. Bastante jabón. Y tratamos de lavarlo sin enredarlo más de lo que ya está. Ok. Para suavizar el cabello de nuestras muñecas y que al momento de cepillarlo no se troce tanto, vamos a aplicar un poco de suavizante de tela. Vamos a aplicar un poco de suavizante de tela. Ahora lo que vamos a hacer para sellar todo este frizz que tiene y estas mechitas que se ven muy mal, le vamos a sumergir en agua caliente por unos segundos. No es por mucho tiempo, el agua tiene que estar suficientemente caliente para que se lleve este cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso va a ser suficiente ahora vamos a dar un choque de agua fría para que acabe de sellar ahora sí vamos a esperar a que se escurra muy bien su cabellito y los espiracos ok ya tenemos nuestra muñeca con su cabello bien lavado miren ya se ve bien limpio brillosito vamos a ponerla sobre una toalla y vamos a empezar a desenredar su cabello de las puntas para evitar que se reviente más no porque hay amigos aquí tenemos ya nuestro cabellito bien desenredado miren qué bonito le quedó ahora vamos a arreglarle su maquillaje no 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 Gracias por ver el video. 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 Miren su cabello que bonito quedó, brilloso y con mucho movimiento, super limpio. Ahora sí, vamos a vestirla. Aquí tenemos ya la ropita que confeccionamos para vestir nuestra muñequita. Vamos a vestirla. Mucho cuidado para que nuestro piecito no se lastime. Le vamos a poner en la parte de abajo lo que va a ser su blusa, que va a ser una panty blusa. Ahorita como hace frío le vamos a poner un trajecito como si fuera de invierno. Y ya tenemos la ropita que está en la parte de abajo. Y ya tenemos la ropita que está en la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es formarle como si fuera una panty blusa. Vamos a doblar una parte. Un poco lo largo de la blusa. Y vamos a dar unas puntadas aquí en la parte del medio para que quede así como un pequeño chel. Miren aquí quedó ya cocida nuestra blusa como si fuera un pequeño chorro. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle sus botitas. Vamos a ponerle unos talentones de la misma tela de nuestra blusa. Estos talentas se los vamos a acomodar bien. Vamos a tratar de armar lo que es la botita de nuestra muñeca. Aquí tenemos ya un tubito que está más ancho de la parte de abajo que de la de arriba. Esto lo vamos a meter con la costura hacia atrás. Vamos a poner aquí una base de foamy. Porque aquí es donde vamos a pegar la botita. Ya pegamos la plantillita de nuestra bota. Ahora vamos a estirar la tela. De esta forma para que alcance a llegar. Ahora sí vamos a pegar aquí en la parte de abajo. Nuestra suela que cortamos en color café. Y así va quedando nuestra botita. Alrededor de la botita vamos a poner una tirita de piel para tapar un poquito donde va la pegada de la suela. Ahora vamos a ponerle esta pequeña falda que se ve muy coqueta. Esta está hecha de dos holancitos. Y la vamos a poner de esta manera. La vamos a abrochar acá en la parte de atrás. Ahora vamos a ponerle este chalequito que hicimos de dos piezas. Se la vamos a poner para que sea su conjunto con las botas. Que haga juego con el color de sus botas. Que se vea muy coqueta. Aquí creo que nuestra pequeña traviesa le cortó su flequillo. Entonces vamos a ponerle una diadema que haga fuego también con el chalequito y con sus botas. Aquí tenemos ya resultado nuestro trabajo. ¿Qué les parece? No se olviden de mandarnos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.